Hola, bienvenidos a mi canal. Disculpen que se vea un poco así oscuro, estoy en mi cuarto, no hay mucha luz. Es de noche. Hoy quiero hacerles un pequeño resumen de varias cosas que me han preguntado sobre Humanatip, que no he hecho muchos tutoriales últimamente, ya que no me estoy dedicando como quien dice full a Humanatip, pero quería darle algunas cosas que me han preguntado mucho. Lo primero es sobre el porcentaje, como ver el accuracy, como quien dice, que llevan de cada categoría. Les voy a dejar por acá el video explicándolo como hacerlo desde la página, véanlo. Ahora que estamos de vuelta vamos con el siguiente tema que es escribir a soporte. Eso es para los que quieren recuperar una categoría. Muchos me dicen que no saben cómo hacerlo, que más escriben a soporte desde su Gmail, entonces escriben a support.gmail.com y nadie le responde, yo no sé qué, no tono de excusa. Pueden hacerlo de esta manera que es muy probable que sí le respondan. Ahora vamos con el tercer tema que les tengo marcado por acá, el inglés. Muchos me dicen cómo hago para captar mejor las palabras o aprender un poquito mejor. Yo lo que les puedo recomendar es que usen Duolingo. No sé si han escuchado de esta aplicación. La pueden descargar en iOS, en Android, en Windows, incluso en Mac creo que está disponible. O si no, desde su página web online la pueden usar incluso. Es una app que te ayuda a aprender desde lo más básico hasta ponerse complicado en el inglés. Les va a servir de mucho. Otro consejo que les puedo dar sobre el inglés es que vean muchas series en inglés y sin subtítulos. Así como que se esfuerzan más a entenderlo. Les dejo una explicación de acá de Duolingo para los que no han visto la aplicación. El siguiente tema es el saldo que muchas están auditando y quieren ver de una vez cuánto van llevando. O sea, cuánto van acumulando, disculpen. Con este pequeño truco lo pueden, van a abrir en otra pestaña la parte donde se refleja el saldo y en otra pestaña audita. Y así van refrescando, vean así este video. Y lo último es que cuando tengan una duda grande y sobre alguna llamada, alguna categoría en específico y recurran a, por ejemplo, alguno de mis videos o a alguien más que suba tutoriales sobre una nata y no le responda a tiempo. O porque saben que uno está ocupado haciendo otras cosas y no le podemos dedicar full tiempo a esto. Pueden ir al foro Humanity. Si uno sabe, Humanity tiene un foro muy bueno. Todo en inglés. Tienen que saber inglés. Es lo que les digo a todos, pero sé que es difícil. Y ahí explican ciertos temas clichés que ya, que mucha gente nos pregunta, pero ya tienen una respuesta. Y lo que pasa es que nadie va a esa base de datos a buscarlo. Aquí les enseño cómo hacerlo, vean. Gracias. Y bueno, estas eran todas las dudas que quería aclararles sobre Humanity. Pronto pueda que me anime y haga otro tutorial, porque la verdad con esta situación país-Venezuela está tan complicado que no me he enfocado mucho, ando concentrado en otras cosas. Pero pueda que me concentre pronto y les haga otro tutorial o algún otro review de alguna categoría nueva. Ya veremos. Espero les haya servido de mucho. Gracias.